Bueno, vamos por partes. Marinerito que carga por popa. Vos sos un ambiguo. Te conocemos de toda la vida, sos un ambiguo. Vos cuando comías de la mano de Macri, movías la cola como un cachorro cada vez que te llamaban. Fuiste más de derecha que al sugaray. Yo como Alberto Fernández, no te podés quitar el archivo de encima. Con respecto a la vacuna, te vacunaste VIP porque te vacunó el intendente de Tigre, de favor, para que le hagas publicidad. Y encima en el Twitter le agradeciste a Zamora diciendo así. Sos un sinvergüenza. No sos tan macho como te crees para pegar la losada, porque algunas productoras de la radio han hablado cuando te la llevabas. Pero sinceramente, das vergüenza y lástima porque no me pegas cojudamente diciéndome, Babi es un hijo de puta. Me pegas... Qué triste terminar así. Lo triste, Dugan, es terminar cobrando de la mano de De Sousa y Cristóbal López. Lo triste es escribir un libro pedido para querer convencer a la gilada que Nisman se mató. Lo triste es escribir un libro para Cristóbal López que te pagaron menos que para comprarte un monoambiente en Palermo y pusiste el perseguido. La vida tuya es muy triste y ¿sabés qué tiene? Bueno, que yo puedo salir con la capota baja por Tigre y me saludan todos. Y vos tenés que disfrazarse de tangalanga con la gorrita porque donde te agarre la gente te reputea de arriba abajo por panqueque y sinvergüenza. Pero bueno, cada uno hace la vida de Tigre pero no te hagas gracioso. Nunca fuiste gracioso y no empieces ahora. Sos un pobre pibe que trabaja para el emporio K que sos un mercenario y que eras kirchnerista desde que te empezaron a agarpar pero antes eras de Macri. Y te voy a decir algo, Dugan. Como te quiero tanto porque son años y te estimo y cuando se adelgaza se adelgaza todo hasta la cadera porque el saco te queda abierto abajo antes de tenés el culo gordito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!